Por otro lado, en el ámbito local, hay un reclamo que los empresarios hacen. No se ve inversión en obras y servicios públicos. Esa secretaría que tiene Yulia de Mentería, que nos digan en dónde están esas obras. O que digan por qué no lo están haciendo, qué es lo que sucede, por qué esos reclamos. Algo está sucediendo también a nivel local. Y aquí, bueno, le pedimos que esos nueve meses que lleva de gobierno, pues, ¿dónde están? ¿Dónde están esas promesas de gobierno que también no han sabido sacar adelante? Y también vemos a la CEDARPA en las mismas condiciones. ¿Dónde está el apoyo al campo? Si no se produce, ¿cómo vamos a alimentar a nuestro pueblo? Si no se produce, es obvio que no hay nivel económico que alcance. La CEDARPA y donde está la Secretaría de Yulia de Mentería de Obras y Servicios, yo creo que si son incapaces, mejor que renuncien, que renuncien porque le está afectando a su gobernador. Y ellos trabajan para su gobernador.